Aquí estamos en la plaza de la Maestrante en Sevilla. Todavía se está colocando la gente, poco a poco van viniendo. Esta plaza es preciosa, de mucho poderío, de hace muchísimos años. Allí está la gente del sol, la sombra, y nosotros hemos venido un poquito a la sombrita. Hoy, esta tarde, torean Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira y Javier Jiménez. Bueno, pues espero que os haya gustado. He hecho un pequeño vídeo para vosotros, para que lo podáis ver. Y aquí en Sevilla hemos pasado unos días deliciosos. ¡Hasta siempre!